Voy a volver atrás Y fijarme sin dudar Que en cada paso que di Estuviste junto a mí Gracias una vez más Por un mundo que cambiará No voy a descansar Tengo un nombre que gritar Él es la madre La de siempre La de ayer Él es Él es la madre Él es la madre